Hoy mis androides vengo a mostrarles mi colección de este increíble escritor de terror contemporáneo y que aparte ha ganado dos veces el premio Bram Stoker, me refiero a Paul Tremblay ¿Cuáles libros tengo y cuántos son? Bueno, sigue viendo este video Queridos androides, mi nombre es Jelil Kahn de Boy Meets Books Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy les quiero mostrar mi colección de libros de Paul Tremblay y yo sé que tal vez pueda parecer que tengo pocos, ¿sí? Tengo pocos, pero este escritor es relativamente nuevo No tiene muchos libros publicados, pero la gran mayoría de estos libros son muy buenos Así que, sin más dilación, vamos a comenzar A Head Full of Ghost o Una Cabeza Llena de Fantasmas de Paul Tremblay Este libro literalmente fue su primer libro que ganó el premio Bram Stoker Esta es una novela de posesiones demoniacas Ya tengo una reseña en el canal por si quieren ir a verla Hablando más a profundidad de su historia, pero lo único que puedo decirles es que Este libro te va a mostrar no solamente que el ser humano igual puede ser ventajoso, sino también mentiroso Este libro es súper recomendable, de verdad es muy bueno Si ya lo leíste, ponme abajo en tus comentarios tu opinión del libro Me encantaría saber qué opinas de este libro de Paul Tremblay Si crees que es bueno o de plano dices No, siento que hay mejores libros de posesiones demoníacas, aparte del exorcista obviamente Pero este libro es muy bueno Por favor, vayan, leanlo Y en serio, les recomiendo muchísimo a Paul Tremblay Es un buen escritor La cabaña en el fin del mundo O The Cabin at the End of the World Este libro ya fue adaptado al cine con la película Knock at the Cabin Una buena historia, thriller, home invasion, muy buena Que de verdad te va a sacar un susto Y aparte te va a dejar en esa expectativa de no sabes qué está pasando Creo que este libro fue de los que muy pocas veces me ha quedado así, mira Pegado a cada página O sea, cada vez que pasaba un capítulo yo quería seguir leyendo y leyendo y leyendo Porque me picó, me picó bastante bien la historia que se muestra aquí Y sobre todo me encanta la inclusión que hizo Paul Tremblay O sea, poner una pareja homoparental con una niña Y que es atacada por personas que dicen Piensan que el fin del mundo puede estar ocurriendo Si alguien de ellos no se sacrifica Y así logra salvar a la humanidad Bueno, esa es una decisión que yo creo que ni siquiera yo podría tomar M. Shyamalan creo que lo hizo bien adaptándola Pero nada le gana al libro El libro es muchísimo mejor Así que esta es mi edición De The Cabin at the End of the World Tiene la foto de Paul Tremblay Es pasta blanda Y esta sí Me gusta, es muy bonita Survivor Zone de Paul Tremblay Ya igual tengo un video hablando de este libro Este libro tiene su... No sé cómo será esta, su contraportada En color rojo Y es azul, mira Con letras blancas Es de esta forma Este libro, como creo que he dicho muchas veces Hice una recomendación de este libro también en el video que hice Con Iván G. Reviews Por si igual quieren ver ese directo Siempre voy a recomendar este libro de Paul Tremblay Para iniciar a leer con este Porque es uno de esos libros que te deja picado también hasta el final No lo quieres soltar Porque estás literalmente preocupado Por lo que le va a pasar a Natalie En este libro Es muy bueno Este fue mi primer libro que literalmente le leí a Paul Tremblay Y luego sucesivamente así está Y obviamente voy a estar hablando del Club de los Portaferetros Este libro ya también ya tenemos recién en el canal Para que vayan a ir a verlo Este libro Creo que es el único libro de Paul Tremblay Que no me gustó mucho Pero pues esta edición es bonita Y aparte es la única edición que tengo de estos libros Que es en español Literalmente todos los libros que te estoy presentando Están en inglés Y lo leí así Y este es el único en español Pero pues la edición tampoco está muy fea Está bonita Es pasta blanda Hojas en blanco y negro Continúo con The Beast You Are Este libro me lo compré Creo que hace un año igual Y wow Es una buena antología de Paul Tremblay Siempre me ha gustado como él Experimenta bastante con los géneros Aquí hizo mucho de realismo mágico Horror Ciencia ficción Hizo también este Folk horror Y muchas cosas más Entonces este es una buena antología Es rojo Todo es rojo Amarillo Y aquí podemos ver que las páginas Esta por ejemplo es amarilla Y tiene un dibujo bien precioso Acá me Está precioso O sea este libro me encanta Creo que es de las ediciones más hermosas Que le he visto a Paul Tremblay Y por último y no menos importante Te voy a mostrar Mi nuevo libro Horror Movie de Paul Tremblay Este libro creo que también es una de las ediciones más bonitas A pesar de que creas que este libro se ve muy equis por la bordada Pero la verdad es que no Mira Está precioso Y las páginas literalmente así como lo ves Son rojas O sea son rojas las páginas Mira Mira los bordes Son rojos Y aquí igual rojo O sea Todo está precioso Y la edición está hecha como si fuese una cosa de películas Estilo guión Me encanta Y aquí Vas a encontrar Esto Es negro Con las letras Plateadas Está preciosísima la edición A mí me encantó Y este es el último libro Que he comprado de Paul Tremblay Espero Hacer más grande mi colección Porque sé que hay The Little Sleep No Sleep Till Wonderland La Desaparición de la Roca del Diablo Y la de Growing Things and Other Stories Entonces si tú quieres ver Bueno Si tú Quieres comprarte esos libros Puedes hacerlo A mí me faltan solamente esos Pero Esta es mi colección De Paul Tremblay Pero bueno Estos son mis libros Que componen mi colección de Paul Tremblay Si tú buscas las reseñas De todos esos libros Van a estar En mis listas de reproducción Y también enlazadas en este video Para que cheques Qué videos ya tiene Bueno Qué libros ya tiene mi reseña Para que te vayas a ver Qué me pareció Y pues bueno Yo me despido Mi nombre es Jalil Khan Y nos vemos en el siguiente video En este especial Del mes del terror Chao Chao Chao